Y bueno pues en esta ocasión vean, no traigo nada de maquillaje porque vamos a utilizar productos Y es todos, todos, la mayoría de los productos que les voy a mostrar ahorita son completamente nuevos Así que si te interesa saber cuáles son mis productos nuevos pues te invito a que sigas viendo este video Y veas cuáles tienen resultados finales El día de ayer tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento de estas nuevas mascarillas de ojos Como ya sabemos Garnier tiene sus mascarillas faciales que son estas Y obviamente va a depender del tipo de piel o las necesidades de tu piel que son las que vas a utilizar Así que una es con jugo de naranja, si es naranja, si y ácido hialurónico También el otro es ácido hialurónico, también contiene ácido hialurónico y este es con agua de coco Voy a utilizar esta para reducir un poquito como las bolsas Y la verde te ayuda como a disimular las líneas en caso de que tu llegases a tener un poquito las líneas marcadas Entonces, y también menciona que reduce la apariencia de las bolsas Así que vamos a abrirlo Así vienen Las divide un plastiquito, vean Son completamente de telas, no son como otras que son como de... Así que vamos a aplicar esta La verdad es que están super frescas Y no las metí en el refrigerador Yo creo que estando en estas cositas En el refrigerador seguramente van a estar muchísimo más frescas Entonces obviamente lo frío va a reducir un poco Las... vamos a esperar nuestros 15 minutos Que es lo que menciona En lo que obviamente voy preparando mi rostro Voy a utilizar esta BB Cream de Eternal Secret Nada más lo voy a colocar obviamente en todo el rostro Evitando esta zona Ya después lo voy a comunificar esta zona Y como no quiero tanta pesadez Solamente con este producto Y yo utilicé el tono medio Espero no cagarla Pero vamos a empezar a difuminarla Así que ya terminé de aplicar lo que es la BB Cream Realmente es super ligera Es como para el diario Como en mi caso no necesito tanta cobertura Y no quiero tanta cobertura Pues me queda perfecta el tono Tengo dos paletitas que utilizar Esta marca nueva que es Tren Beauty Que es hermana de Beauty Creation y Vivela Y esta que les comentaba Es de la marca Reina Rebelde Que es la paleta Azteca Vean esta paleta Tiene tonos... Este en general es un tono duocromático Como la muy famosa de MAC De la de Tren Beauty Que vean son estos colores como más primaverales Más vivos Voy a utilizar esta como naranjita Como tono de transición Ya obviamente preparé mi par Si suele ser un poco polvosa Pero hay que tomar con cuidado Recuerden que no hay que sacudir tanto a nuestro pincel Pero si tiene buena pigmentación Vean Ok, estaba probando esta Que es de tono Bali Pero es un poquito con shimmer Entonces esta no me va a servir Para... No me va a servir para lo que es depositar En lo que es... La esquina del ojo Me voy por esta Porque la otra paleta Si es toda shimmer Vean Toda, toda Es puro shimmer Y esta Si tiene mate Yo lo que hago Para que no bote tanto color Vean aquí ya tenía depositado Voy haciéndolo como a toquecitos Para saturar Y vamos de poquito a poquito Ok Ok, así tiene que ir quedando Solamente hay que irlo trabajando De poco en poco Difuminar Hasta cansar Voy a seguir tomando Mi color cafecito Y ahora voy a hacer Como un tipo smokey ¿Verdad? Vean Voy primero a depositar Antes de empezar a difuminar Para que se pueda Para que podamos Concentrar el color Lo vamos haciendo De poquito en poquito Hasta tener Como la intensidad Que queramos ¿Verdad? Pero vamos de poco a poco Voy a tomar Otro pincel más limpio Y voy a difuminar Mis cortes De ambos lados Voy a retirar Mis parchecitos Porque ya pasó El tiempo Y la Déjenme decirles Que si Se siente Súper Súper Fresco Como humectado Me gusta Me gusta la textura Que deja en la zona Bueno Y como realmente Yo no tengo Tantas bolsas Pero si Quiero desinflamar Y humectar Un poco Esta zona Así que cumplen Con su prometido Me hubiera encantado Que en cada bolsita Tuviera por lo menos Dos parchecitos Para el paquete Que es Realmente es muy grande Pero bueno Ya no hay más Que hacerle Voy a dejar Que se termine De evaporar Lo que queda Voy a utilizar Voy a utilizar La paletita De reina Rebelde Y el tono Que voy a utilizar Voy a En este momento Humedecí Un poco Mi brocha Para que tuviera Más intensidad Puse corrector Para también Intensificar La sombra Y después voy Integrando El color oscuro Siempre hacia adentro No toquen El color claro Porque si no Se va a hacer Una mezcolanza Entonces Siempre que integren El color oscuro Háganlo Hacia adentro Y vamos A seguir El mismo procedimiento Con el otro Ojo Voy a utilizar De igual manera De esta paletita Este color oscurito Pero este Tiene como que Un poquito De este Y lo voy a colocar En lo que es Mi línea inferior Del agua Y ahora Voy a probar Los nuevos bronceadores Y contornos Que salieron De la marca Vogue Vean Me llegó Como les digo En esta bolsita Tornasol Son tres tonos Vean Son bronceadores Y lo que voy a probar Es este contorno Que dice Contorno rostro Que este es más mate Ya recuerden Que los bronceados Son más brillosos Aunque no lo siento Tan tan rojo Este Tan gris Con subtono gris Lo siento un poquito Como rojizo Si se ve un poco Rojizo Si marca Bastante fuerte El contorno Nada más Que hay que Difuminar Hacia arriba Puse mi corrector Y con el tono Más claro Voy a sellar Pero con otra Brocha También es un poquito Polvoso Si es bastante Polvosito Pero en general Está bueno La verdad O sea Me gusta el polvo Matifica un poquito Voy a utilizar El tono bronce Que se me hace Más como Un Rubor Pero el tono Claro Es el que voy a utilizar Se ve bonito Como iluminador Está bueno Vean Me gustó Vaya Me gustó Ahora voy a probar La nueva máscara De Oriflame Que es esta De Tremendous Dice que es Big Volumen Me adelanté A quitarle El empaque Porque trae uno De plástico Y el cepillo Es de esta forma Wow Se ve La fórmula Se siente muy Livianita Así que Vamos a ver Que tal En las pestañas Eso si No se siente Tan grumosa Como algunas Otras máscaras La verdad es que Si se siente Muy liviana Pero Como no le voy a dar Muchas pasadas Porque voy a colocar Unas nuevas pestañas Que ya se las había enseñado En redes Pero no por aquí De este lado Siento que no me Proporciono Tanto volumen Pero Pero me gusta Está muy ligerita Como va Voy a probar Estas dos Estas dos pestañas De la marca En Yo le volé La de esta Porque en mi cajón Porque en mi cajón No caben Así que Esta es la número 11 Y la número 12 Aún no se cual Voy a escoger Pero seguro Me voy a ir Por la número 11 Vean estas Ay por Dios Las amo Ya tengo Las anteriores A estas O sea las 10 Ya las he usado Ya las he Ahora si que Calado Tu sientes Que están muy brillosas Agarra tu spooling De tus cejas Y pasales El cepillo Vean Así ya se ven Las pestañas puestas Es lo que les digo El número 11 Voy a utilizar También el pegamento De De By Apple La verdad es que Nunca lo he utilizado Ya lo tengo Tanto el negro Como el claro Vamos a ver Que tanto se adhiere Pero Lo que si no me encanta Es el olor Ay si huele un poquito fuerte Ok El pegamento No fue como Mucho de mi encanto Pero Vamos a ver Porque yo estoy acostumbrada Que terminen secándose Y este no se en que momento Se termina secando Para ya adherirlo Porque aún así Se ve como fresco Voy a esperar Otro ratito Para utilizar Mis Mis ¿Cómo se llama? Mis pinzitas Para juntar Las pestañas naturales Con las pestañas En lo que espero Que termine de secar Voy a poner Máscara de pestañas En la parte inferior Que ya terminé De colocar Las dos pestañas Vean Y Vámonos Ya casi por último A probar Estos dos labiales Que son de la marca Oriflame Y la línea es Jordani Gold Sí Creo que es esta Vean El empaque me gusta La verdad es que se ve como Muy muy elegante Vean El difuminado Aquí se ve el color Voy a probar con el nude Primero Vamos a ver Este color Nude Está como No creo que me quede Mucho el tono Es el Nude Sí Lo que sí Hay que dar Unas dos Capas Esperar Que se seque Porque se ve Como un poco Traslúcido Vean Entonces Ahora vamos a probar En rojo Vean en rojo Es como un rojo Tomate O sea No es como un rojo Rojo intenso Vino Pero el color Sí me gusta No siento que haga Un buen match Con el maquillaje Pero el color me gusta Y bueno Ya aquí está El maquillaje Completo Con todos los productos Nuevos Que me han llegado Así que Así que Espero les haya gustado Esta Obviamente Este maquillaje Con algunos Productitos Que podemos encontrar Que la verdad Que la mayoría De los productos Los podemos encontrar De manera fácil Es en catálogo En tiendas Y Me gustó Me gustó el resultado A pesar de que no les tenía Tanta fe al rubor Al contorneador Y al bronzer Me gustó Dio bien Y Lo único que Tengo que Todavía controlar A usar bien Como funcionan Son estos pegamentos De Viapol Pero En general La mayoría De los productos Se trabajaron Bastante bien Al igual que Las pestañas Las sombras Muy muy buena Pigmentación Debo confesar Aunque me faltó Un labial Por enseñarles Que es esta marca Que es nueva Para mí Que podría probarlo De una vez Vamos a ver Que tal se ve Es un poquito Más intenso Que el labial De Oriflame Vean ya Subió un poquito El tono Del labial Está un poquito Más fuertecito Pero también me gusta Me gusta Me gusta Así que Ahora si me despido Y espero les haya gustado Ya saben Cualquier duda Comentario Me lo dejan aquí abajo Y yo con gusto Se lo resuelvo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!